¡Hola! ¡Muy buenas locos de YouTube! Bienvenidos al canal de los hermanos consolas y hoy estamos ante un vídeo que yo creo que os va a ayudar bastante Como bien sabéis, si visteis en las compras mensuales no sé, mi hermano se ha comprado el Infamous Face Likes, ¿vale? El DLC del Infamous Second Son para PlayStation 4 Lo he estado jugando y he visto por la red muchas preguntas del estilo si merece la pena comprarse este DLC y yo voy a dar mi punto de vista, ¿vale? Yo el Infamous Second Son me lo pasé al 100%, me saqué el platino y la verdad, juegazo Tenía muchas ganas de jugar a este DLC ya que nos cuenta la historia de uno de los protagonistas, por así decirlo del Infamous Second Son que era Fetch, ¿vale? igual que la chica esta que tenía el poder del Neon Nos cuenta su historia, jugamos con ella todo el rato La verdad que una pasada, para mí era mi poder favorito Yo siempre en el Infamous Second Son siempre usaba el poder del Neon ya que me parecía lo más completo, ya sea por velocidad, por todo, ¿vale? Y en este DLC pues me encuentro que manejamos a la Fetch, a la tía, a la que tiene el poder del Neon Con los mismos poderes, habilidades nuevas En el árbol de habilidades Tenemos bastantes más habilidades más avanzadas sobre este tío ya que ella es la que usa el poder Y respecto a si merece la pena o no, yo os voy a explicar Estoy que me lo paso, ¿vale? Estoy jugando y estoy que me lo paso Me habré tirado, jugando solo la historia principal, unas 3 horas No más, o sea, el juego en sí, que no es un juego, es un DLC Recordad, no es un juego que han sacado en formato físico por 20 euros Y descargable por 15 El juego en sí Tiene unas 3 horas, ¿vale? Sirve para profundizar más en la historia de Infamous Second Son Nos cuenta la historia de uno de sus protagonistas Ya sabemos que somos conductores Y tenemos, aparte en Infamous Second Son Había más conductores aparte de nosotros Que era la chica del Neon El chico este que recreaba como ángeles Y ahora mismo no recuerdo si había alguno más Así que sean aliados, creo que no Entonces, en este DLC nos cuenta la historia de Fett Y supongo que sacaran algún DLC para contarnos la historia del otro, de Ujin Se llamaba Pues en este DLC unas 3 horas de historia Pero no penséis que va a ser 3 horas de juego El juego es súper completo, ¿vale? Tenemos desafíos Tenemos lo típico para conseguir el platino de desbloquear la ciudad al 100% Hacer neones, carreras Coger todo lo que haya por el mapa Desbloquear un mapa que no es muy grande Yo calculo que será una tercera parte de lo que era Seattle entera Donde jugamos en Infamous Second Son Tenemos el mapa Tenemos desafíos Una torre, ¿vale? Donde estamos al principio Donde tenemos que conseguir desafíos Pasándolo según la puntuación que nos hagamos de desafíos Pues tenemos bronce, plata, oro, máximo Podemos competir contra todos jugadores online De nuestros amigos que hayan puesto alguna puntuación en esa torre de desafíos Por llamarlo de alguna forma, ¿vale? Es decir, que el juego no solo dura 3 horas Es un DLC bastante, bastante completo En mi opinión Si habéis jugado en Infamous Second Son Y queréis... Aquí de fondo estaréis viendo imágenes de lo que es Infamous First Light ¿Vale? De lo que yo he podido jugar En mi opinión Si habéis jugado en Infamous Second Son O os lo habéis pasado Y queréis profundizar más en la historia Porque esa historia de esta Fetch En Infamous Second Son se queda abierta La conocemos como que tiene un hermano, ¿vale? Que murió No sabemos el por qué Pues en este DLC Nos van a contar toda la historia Que hay entre hermano Brent y Fetch ¿Vale? Todo lo que pasó por ellos No voy a spoilear nada Solo cuento Además todo el hermano ya se sabía Infamous Second Son No es nada nuevo Así que Personalmente Se puede jugar, ¿vale? Sin tener que haber jugado Infamous Second Son O sea Podéis Si queréis 15 eurillos 20 eurillos Compradlo Jugadlo Que no os vais a perder nada Es una historia nueva Que no salió en Infamous Second Son No tiene nada que ver con Infamous Second Son A lo mejor algo os perdéis Pero Incluso Aquí todavía Hay cosas nuevas Puntos negativos de este DLC Muy poco, la verdad Lo que más rabia me da Es que si es un juego Que supuestamente Lo tenemos que haber jugado Después de jugar en Infamous Second Son Nos salen tutoriales Todo, todo, todo el rato Tutoriales de cómo jugar Como cuando la mayoría de la gente ya Pues oye Que venimos ya de jugar En la versión anterior Y sabemos jugar a esto, ¿vale? No nos meta tutoriales Cada 5 o 10 minutos de juego Alguna opción Para poder activar Desactivar tutoriales Lo veo bien Por si hay alguien, ¿vale? Que no se ha Que no ha jugado el juego anterior, ¿vale? Pues en este Con los tutoriales se aclara Y va a poder jugarse su historia De unas 3 o 4 horas Es decir Que esto en un día Os lo pasáis sobrado El platino Es relativamente fácil Muy rápido de conseguir La historia Muy chula La verdad En misiones Ya digo Los poderes son Prácticamente los mismos Era mi poder favorito Y nada chicos Yo personalmente Os recomiendo Que por 15 euros Os lo compréis Si hayáis O no hayáis jugado A la anterior Está bastante bien Bastante completo La historia Bastante aceptable Por 15 euros No perdemos nada Y 100% Hay que comprárselo Si hemos jugado A la anterior Para saber Que pasó Con el hermano de Feds Que tanto Que tanto nos dejó Ahí la boca abierta Que no sabíamos Lo que pasaba En Infamous Console Así que nada Yo espero Haberos ayudado Ya sabéis Aquí a cada dos O más consolas Pues siempre intentamos Hacer este tipo De vídeos Jugando a los juegos ¿Vale? Hasta que no lo he jugado No he querido hacer el vídeo A lo mejor Vino un poquito tarde Pero bueno Quería medio pasármelo Las imágenes Que estáis viendo Las grabé Cuando empecé a jugar ¿Vale? Ya podemos ver De las primeras No de las primeras Sino un poquito Más avanzadas Las misiones La verdad Otra cosa Que me llama la atención Son los famosos Grafitis Que antes nos hacíamos Con otro planeta Con Sprite Ahora nos hacíamos Con Neon En las paredes Muy muy chulo Así que nada chicos Yo me despido Soy Mike Y te lo sonoro Como se os va a recordar Próximamente Vamos a tener Más unboxing Vamos a tener vídeos De Nintendo 3DS Una demo súper especial Que seguro sabéis ya cuál es Gracias a unos amigos Que nos han dado Un código Bueno dos Mejor dicho Nada Espero que os haya servido Este vídeo de ayuda Ya sabéis Infamous False light Un DLC Imprescindible Para Terminar El juego Para profundizar En Infamous El console Así que nada Me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Venga hasta luego